Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal, a todos, muchas gracias y hasta luego. Saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Eso que le llaman socavón o no sé cómo le llamen. Pues resulta que hoy aquí donde pongo yo a vender apareció un cadijo bujero que tal vez también sea un socavón. ¿Qué les parece si son los de metiches? Vamos a verlo, ¿sale? Pero mientras aprovecho para decir a mis amigos que sí, claro, como se acasan observar, acabo de llegar y voy a entrarle a las quesadillas de aquí que están puestos. Pero eso va a ser después de que vayamos a ver el socavón. ¡Cámara! Mi amigo el chóforo que acaba de pasar, ¿sale? Vamos a ver las quesadillas. No voy a decir que llegue carico perro y se las lleve, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a ver, amigas y amigos, esta historia del socavón de Chihuahuacán. Como ustedes ven aquí, es donde yo me pongo a vender mis cosas y aquí cerquita se está, véanlo. Vámonos aquí, a donde se apareció el cadijo bujero. Aquí está, amigas y amigos, el mentado bujero. De hecho, es de besito, es de bebé nada más. Lo bueno es que aquí ya vieron a poner sus pistoles de seguridad. Hay que entender lo que está bien chido para que no se vayan a ir. No te vayan a seguir, bolquita, ¿eh? ¿Ahora que no? Ahí salió el capo. Ah, ¿sí? ¡Oh! Bueno, pues nos acaban de decir, amigas y amigos, que en realidad no fue un socavón, sino que salió un amigo de ahí. Vamos a ver, ¿cómo salió? Bueno, pues vamos a verlo, aquí está. Ahí está el socavón del Chihuahuacán, amigas y amigos, ¿eh? Está aquí, acerca de la base, del rápido de Chihuahuacán. ¿Cómo ven en este socavón? Está chido, ¿no? Pues ahí está, amigas y amigos, el socavón del Chihuahuacán, para que no diga que nada más Puebla tiene su socavón. También aquí nosotros tenemos, ¿eh? Nuestro. Bueno, pues sí, amigas y amigos, entonces, también somos ya, este, Chihuahuacán ya tiene su socavón, que otra vez está chiquito, pero lo vamos a alimentar con el paso de los carros y toda la cosa, para que vaya haciéndose cada vez más grande. Ojalá y esté ropa por la meta de que éste llegue a unos 300 metros o 50 metros de diámetro, ¿sí o no? Pues, amigas y amigos, esa es la parte hoy importante. Pues, amigas y amigos, esa es la parte importante de hoy, que estamos mostrando, con el socavón de Chihuahuacán, ¿eh? Así que esperen, amigas y amigos, videos más, más adelante, que, donde esperemos que ya esté más grandote. Dale, amigas y amigos. Ahí lo vemos, poquito a poquito, se va alimentando y va creciendo, hasta que se haga más chocho, ¿sí o no? Vamos a pedir a los carros que pasen por aquí, para que se haga más. Pásase por aquí, ¿eh? Pásase para que se haga más chocho. ¿No? Dale, que... Pásale para que se haga más chocho, para que rompamos el récord de Puebla, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, amigos! Estamos ahí cotorreando para que le entren aquí más chido al hoyo, ¿sí o no? Pues, esa es la parte importante, amigas y amigos. Pues, de hecho, amigas y amigos, esta fue una noticia de Gota de Agua FR para el mundo, o hasta donde llegue nuestro video. Me desplazó acá, aquí en Chihuahuacán. Si ustedes quieren conocerlo personalmente, pueden venir a visitar aquí. Está sobre Manuel Altamirano, en esquina de calle Toyolquima, el cual puedes dejarle saludos y puedes dejar, puedes depositar su piedrita para que taparlo. Pues, amigas y amigos, yo me voy a comer mis quesadillas. Ahí, si me gusta, regalos un pequeño regalo por este pequeño video. Pues, sale, amigas y amigos, reportó para Noticias de Chihuahuacán, para YouTube, Gota de Agua FR, Chihuahuacán para el mundo, amigas y amigos. Nuestro socavón en Chihuahuacán. Ahí está. Ahí está. ¡Cámaras! ¡Cámaras! Pues, ya sabéis, amigos y amigos, esto ha sido todo. ¡Cámaras! ¡Cámaras! pues así que amigas y amigos aprovecho cumplido el video pues ya le traigo a las quesadillas de pescado mayonesa katsún y aguacate también va a salsa pero la salsa me hace daño así que mejor no la como pues amigos, amigos, gracias a su gusto, obvio